Y dice Un movimiento de cadera La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Muevete, muévete negra La cumbia se fue sana La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Pero que bajo La cumbia se fue sana 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 Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez Que estamos para amanecer Si, si, si No, 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 no Y dice Uy, 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 uy Oye, uy, 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 uy Para bailar y gozar En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas Las estrellas me iluminan al revés Pues ya Pues ya pienso Que hay la dicha en el amor Voy, uy, 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 uy Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivo, uy, 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 uy Vivir triste y solitario Vivo, uy, 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 uy Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los mayos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvatrucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero salvatrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Y ese peluquero Es donde va a peluquearse Oscar René Oficina Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decías Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Parece que es el chero El chero El chero ¡Vaya qué sabor! ¡Vaya qué sabor! La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Tamo, 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 tamo Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajolón, baila mi cumbia ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Prende la vela! ¡Que me quemo! ¡Para El Salvador! ¡Tierra linda! ¡Vaya! 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 ¡Gózalo morenita! ¡Ay! 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 Ya llegó la campanera, es del campano costa colombiana La mujer más cumbiambera, que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera, anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero, porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana, para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana, a bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marco Guerrero, ella dice que allí mero se queda Para ver quién son los cumbiamberos, que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarra temblando nos deja Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son bastante cumbiamberos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra y dice Hey, uy Y Víctor mata Movimiento Movimiento negra Muévete 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 Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando nos vea Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbianderos Y en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Y en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Mueve, muévete negra, sí, 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 no, 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 hey, hey Música En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí, señor Hola, guacharaca Hola, guacharaca Yo le daría Hola, guacharaca Jugarrotera La castigaría A medianoche Hola, guacharaca Pa' que remete La castigaría Guacharaca Hola, guacharaca Hola, guacharaca La castigaría Yo le daría Hola, guacharaca A medianoche La castigaría Ay, sí, señor Hola, guacharaca Hola, guacharaca La castigaría Ay, sí, señor Hola, guacharaca Música Uy, uy, uy Uy, uy En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Con la guacharaca Yo le daría Con la guacharaca Jugarropera La castigaría A medianoche Con la guacharaca Pa' que repete La castigaría Con la guacharaca Con la guacharaca La castigaría Yo le daría Con la guacharaca Ay, sí señor Con la guacharaca Bueno amigos Vamos a entregarles Un éxito que viene por ahí En el CD Número 37 Y ahora Edison Molina le interpreta Esto que se llama El diario De un borracho Y dice así En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Generaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ay, yo garme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladilla en el amor Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Yo voy bailando por el mundo A ver Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario A ver A ver Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Que si cualquiera se muere ¡Echale compadrito! ¡Echale compadrito! ¡Echale compadrito! Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para ser ni un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos De ese amor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente De que me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Yo voy bailando por el mundo A ver Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, tanto sufrimiento Que si cualquiera se muere Ay, tanto sufrimiento Y si cualquiera se muere Gracias por ver el video.